Ayamonte acogerá este próximo 10 de octubre el Sustainable International Mining Summit. Se trata de un congreso que reunirá destacados expertos en materia de sostenibilidad, así como expertos en el desarrollo sostenible del sector minero, para abordar los desafíos y oportunidades en el contexto actual. Un evento de relevancia internacional que ha sido presentado esta mañana en la sala de prensa de la Diputación Provincial. Creo que va a ser el foco de atención durante esos días y desde Ayamonte estamos tremendamente satisfechos por lo que va a suponer para la provincia de Huelva una vez más. Y gracias a la Junta de Andalucía se pone el foco de nuevo en la minería, en otro proyecto de minería, en nuestra comunidad autónoma. Lo que intentamos era cambiar un poco también el esquema, no ser endogámico y hablar de minería desde la minería, sino traer expertos de fuera de la minería para ver qué entendemos por minería sostenible. Y esa es la apuesta que hemos realizado y la que vamos a poner en marcha el próximo día 10 de octubre en Ayamonte-Huelva. El congreso recibirá a todos sus asistentes el día 9 de octubre y se desarrollará durante toda la jornada del 10 de octubre en el Centro de Exposiciones y Congresos de Ayamonte. Todo ello con la ciudad transfronteriza como eje principal del foro. Es bastante relevante en el sentido de que intentamos explicar realmente, o vamos a intentar con los ponentes que vienen, explicar de qué se da realmente la sostenibilidad cuando hablamos de una minería metálica. Huelva tiene el 90% de la minería metálica española, está en Huelva. Ahora mismo Andalucía a nivel regional no tiene extracción de minería metálica, solamente las que existen en Huelva provincia. Para nosotros hablar de minería es mucho más que la minería metálica. Una jornada fundamental sobre la minería sostenible, cuyo auge es cada vez mayor.